Hola a todos... soy superadwin No me digas, no me digas, no soy noob Mira, 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 mira Abajo, abajo esta Iron Man Tuvimos que haber extorsionado y luego hackeado Ah, no se puede extorsionar, verdad Iron Man me dio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, abajo, abajo Vete, vete, en spin, en spin, acá Ah, bueno Toma, toma Eh, lo hackeamos, lo hackeamos, lo hackeamos Mátalos, mátalos Que hay un Thor noob Eh, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando el Thor noob Eh, tiene las cosas de Iron Man No Ok, acabo de ver quién las tiene Acabo de ver quién las tiene y casi me matan Uno muerto ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo vi Estiro directo, apenas marqué Apenas marqué Está por el ecotron Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh, tenemos las cosas de Iron Man Ok, eh, ¿está muerto o qué? Maté tu compañero y yo Construye, 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 construye Que yo no tengo match Eh, no tengo match yo tampoco Ok, déjame la cosa esta de... Tú si quieres quedarte con el hiper cañón Yo me quedo con la cosa esta de las manos Bueno, pues no me dejes nada, si quieres Estaba mal el hiper cañón Bro, ¿en serio? Los dos son buenísimos No, no, no tiene una tarjeta ¿Qué? Eh, yo no Ya busco la tarjeta Eh, la... Que si la tengo, que si la tengo Iba a llorar ¿En serio? ¿Sabes lo bueno del hiper cañón? Eh, ¿qué? Que realmente es Apenas lo despares en estilo directo Apenas lo despares No, pero si es que con el hiper cañón soy muy malo yo No, no importa lo acá Eh, esta es la bóveda Esta es la mejor bóveda El paraíso Jaja, el paraíso Ostras Porque mira, apenas lo despares es el tiro directo No importa que... A ver, déjalo el juego contigo Tiro directo AP No van a tener tiempo de reaccionar la gente Vete Eh, pero escúchame, entonces por qué fallé en la anterior partida fallé con esta cosa Tienes que ser malísimo para fallar o nada Escladete ¿Ves a alguien? Si Vale, lo quiero matar con esta cosa, es noob, es noob Mira, es que mira, míralo como construí, me da cosa, me da pena Dale, dale Que atra... Eh, también atraviesa cualquier cosa Si, ya se, ya se, pero deja que cargue No lo mates, no lo mates Déjame... Déjame intentar matarlo con esto Tres, dos, uno ¿Ya sale? Hola amigo Ah, un poco año Bueno, 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 bueno Un poco año Bueno, 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 bueno Por la tontería Por la tontería de acercarme Por la tontería Por la tontería Por creíos Bueno, 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 bueno Eh, porque también, también hay un arma llamado en miolis Bueno 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 yo sigo flipando yo sigo flipando yo ya es que es Disparralo de lejos no tiene caída de bala El que esta cosa lo se pero me cago en todo es que de verdad Hay un jugador Madre mía pobrecito No 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 remates Acabo de ver un tipo al lado tuyo Mira nuestro bot Mira nuestro bot que nos sigue a todas partes Pues obvio Mira como se fuera a nuestro compañero Mira lo mira lo Hola Gracias Ya si ya si El tipo está abajo No se ¿Había otra persona? Si el compañero de este tipo Amigo bot Literalmente marca Si sabes donde está Está por el puente Está por el puente Le veo le veo Está ahí Está moviéndose El bot El bot No se puede ir mal Nuestro bot Se va a morir Mira como se queda Casi le mato Está rotísimo el coche Hay otro coche detrás Esta cosa tiene que caer de bala Le pinció una rueda Madre mía va a explotar Va a explotar Que precisión tengo Le sigo Le sigo Le sigo Madre mía que precisión Le estoy del camión Le estoy del camión Se fue en grieta Se fue en grieta Muerto el tipo Hay un tipo Hay un tipo que se vino en grieta Hacia mi Eh ¿Puedes con él? Eh No se Se fue para allá ¿Por dónde? Aquí una grieta Hola Un tipo se fue para allá Ok Ahorita hay que perseguir Hay que perseguir Uy Me lo dejaste ahí Tentador Ok lo veo Lo veo Lo veo Está arriba Hijo de su madre Mejor no perseguirlo Pero si podemos deletearle Tiene que ir Venir para acá O sea Muy a fuerza Así que venir No 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 puedo ir A cualquier parte Vente 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 Vamos a esperar En la zona Por lo menos Hay que ser inteligente Basta a nosotros Ojo espérate Me voy a intentar subir En el helicóptero Juan Yo no me la arriesgaría Porque el helicóptero Te hace daño Lo tengo aquí Ven aquí No No llegué Yo llego Vente para acá Eh Quien esto es muy Una muy mala Ostras Eh No te olvides De esos bots De esos bots Son mal arros Vámonos 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 El helicóptero Está a punto de caer Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Rompelo 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 No Ya dejó Está en el tractor En el tractor A ver Dale Dale Con tu cosa Atraviesa También eso A ver Es que está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos No Que no tiene caída de bala Está ahí Dale Dale ¿Le diste? No Le puedo sacar De trastores Si se acercan Y lo puedo sacar De trastores Le quité el escudo Muerto Buena Le bajé todo el escudo Cuando se vino por mí Sabes En el tractor Vámonos Que cualquier de esas cosas Pueden explotar Vamos Ya sé O sea Un tiro O sea Imagínate Que nos vuelan En el tractor Nos destruyó Entonces también En el helicóptero El helicóptero Te quita Unos 120 De vidas Ah Perdón por matar A tu familia ¿Qué? Mira nuestro botón Si no Si yo No codas ¿Dónde estás? Está ahí Está ahí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Se tiró Se tiró ¿Era imposible Que se tirara? Bueno Es que de verdad Los bots Son los bots Hay un jugador acá Ven Son dos Estos bots Es literalmente Ser Jesucristo 31 31 Roto Muerto 1 Tiene una cosa Del doctor Doom Creo No sé Donde Esto 90 de escudo Menos Me acaban De dejar A 10 De vida Te ayudo Ese tipo Es tryhard Se está curando Se está curando Juan Súbele Veo por él Veo por él No puedo No puedo No puedo Subir ¿Por qué? ¿Por qué no? No tengo La cosa Ostras Yo no tengo Vida Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Viene a por mí Viene a por mí Si puedes revive Se está curando Se está curando Que venga Que venga Que tenemos un bot Que él no sabe Mira ¿Qué? ¿Te acabas de morir Inmantáneamente? ¿Mato al bot? O sea ¿Cómo? Si mata al bot Me muero yo ¿Te acabas de morir Cuando el bot se murió? ¿Qué? ¿Qué por qué es esta? ¿Qué? Acabas de Me acaban de dar la kill Sí Uh La cago Está en todo lo viejo Pues ya no Ah no tengo Match Ya ese también Fue mi problema No tenía match Está ahí Está ahí Le veo Le veo Le disparo ¿Qué? Eso que debió haber afectado Ahí está Eh Juan me muero Juan me muero Y date prisa Porque viene a la zona Juan revivirme rápido No te voy a revivir acá Juan me puedes revivir aquí cabezotas Acá atrás No voy a morir Si yo te revivo Pero llévame por lo menos un arma No Lévame por lo menos Un escopete de corredera Desgraciado Estas cosas Voy a atar un rato Al menos un grato Para un rato ¿No? Pero Juan Por lo menos Dame una escopete de corredera Murada Ah que Es muy difícil Que llegue Me hubiese sido mejor Que O sea Me hubieses revivido Porque así O sea Si me mataban a mí Si te mataban a ti Te iba a revivir yo Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Pescado Solo un pescado Bueno Ok Un pescado Un pescado Esto me cura 40 Te cura Que esa no te cura 50 Hay que ir guieta 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 No sé dónde Hasta de ti Eh es tonto Están más ciego Ah Es que es tonto Es tonto El tonto Es tonto A tu izquierda Ojo No veo ninguna grieta Ya vete Ya vete Nada Desearía ver Lo que tú ves Y la Fuiste saber Arrojado la venda Y ahora lo arrojado Y después 50 Yo sé Ok pues Pues reviven En setos Antes de que alguien Me reviva Ahí Vendas 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 Oh no No quiero Filiar Ok Juan Vete 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 Llévatela Vendas Y vete ¿Esa de Michelle? ¿Esa de Michelle? Sí creo Me imagina Uh Esto 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 Juan Pero vete ya Es que estás Tonto O sea Quiero Quiero curarme En el medio De la batalla ¿Ese es tu primo? ¿Ese es tu primo? No No creo No sería tan pro No sería tan pro No sería tan pro ¿Qué pro es? No me está usando La peor arma del juego Bueno Mira que Capaz De que se hayan metido Los dos ¿Te imaginas? Juan Está a la derecha De la camión Juan Juan No te apreces a nadie Más que si no mueres Juan Yo tengo las cosas De Iron Man Soy Iron Man Juan Has muerto Con las cosas de Iron Man Incluso Juan Vete Juan Es que Mira que no se puede Quiero que vayas para allá Ok Coge una cosa de estas Y corre Oh Hay una escopeta táctica ahí Juan 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 tu ve que no va Juan Es que es tonto Es tonto Se fue Se fue Se fue De verdad Quiero llorar Es que yo nunca he visto En un lobby tan tonto Ojo Juan aguanta 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 un poquito de tiempo ¿Tú lo matas o yo lo mato? Muerto No sé No sé por qué Dijo Tú lo matas con una pistola No sé por qué Yo lo maté No que No puedes tomar daño Por Por cuatro segundos Cuando Pues es obvio Te salvaste Te salvaste a otro nivel Eh ya tienes armas buenas ¿Cierto? Juan déjame Déjame ese tipo Juan Sí Déjame ese tipo No Juan Juan Eh Vente Eh Las manos ¿Qué es las manos? Es el último Juan déjame Juan déjame Juan déjame Juan déjame Juan déjame con ese tipo Venga A pico Toma esto a pico 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 Joder pero no me tapes A mí desgraciado A pico A pico A pico Está un tiro Está un golpe Está un golpe Está un golpe Bueno Esa fue la segunda Más bien La segunda partida Cuando eres bueno Eres bueno Así como chicos Espero que Ya ves Así como chicos Puedo que se salga Y super Tienes 2.0 Y bueno Me despido y Adiós ¿Algo que decir Juan? Es que cuando eres bueno Eres bueno Adiós Adiós